Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió una sentencia en el cual condena al Estado de Honduras por haber destituido a estos jueces que se opusieron al golpe de Estado. Entonces, es un poco contradictorio decirle a alguien, sométase a la misma justicia de la cual hoy estamos inclusive hasta pidiendo juicio político. Realmente es justicia, o sea, es realmente que yo soy el que estoy generando un acto de corrupción o son mis juzgadores y son mis acusadores, más bien los que deberían estar delante de la justicia por estar persiguiendo delitos que ya quedaron dentro del pacto de acuerdo de Cartagena y que quedaron bajo la lógica, ok, para recuperar la gobernabilidad, para recuperar. Y recordemos que eso también, el presidente Lobo se vio un poco forzado a firmar ese acuerdo porque éramos irreconocidos a nivel internacional. Hay que también poner ese contexto. Por eso el que se llevó a la casi obligación del presidente Lobo firmar este acuerdo. Exactamente, por eso le digo, si no hubiese golpe de Estado, no habría ningún funcionario ni del gobierno del Poder Ciudadano ni del actual en poder argumentar persecución política. Pero el delito realmente, que en todo caso, si alguien quiere hablar acá de justicia, los primeros que deben estar ante la justicia son las que perpetraron el golpe de Estado. ¿Por qué estas personas no están frente a la justicia? Porque existió un pacto, un acuerdo de Cartagena en el cual se dijo no se va a perseguir ni al presidente Zelaya por haber intentado hacer la consulta popular y todo el procedimiento. Y por lo tanto, bajo lógica jurídica, si el mismo pacto reconoce que no se va a criminalizar la cuarta urna como tal, por lo tanto, cualquier delito con nexo, es decir, los delitos a los cuales está imputado el señor Flores Lanza son delitos originados por su participación directa en la cuarta urna. Es decir, si no existiera la cuarta urna, el señor Flores Lanza no tendría ninguna acusación. Por lo tanto, si la cuarta urna para usted fue legal o ilegal, eso va a determinar su lógica sobre si esa persona es un perseguido político o es un corrupto que está huyendo de la justicia. Gracias por ver el video.